¡Hola! En este video te enseño a hacer estos moñitos para el pino, muy rápidos, muy sencillos y muy bonitos. Bueno, el material que vamos a utilizar va a ser un listón de estos que tienen aquí en las orillitas como un alambrito, de estos que son más fáciles de moldear. Yo utilicé este y voy a utilizar este también que es de doble vista, ¿ok? Vamos a utilizar una cinta métrica o algún metro o algo así para sacar la medida, tijeras y este hilito dorado que lo venden en las mercerías que es para como amarrar esferitas y cosas así y bueno, es muy económico. Entonces, yo lo corté un metro de listón. Este nada más tiene una vista que es esta la vista brillosa y esta no tanto. Ustedes disculparán si ven hormiguitas aquí, pero no me había dado cuenta que mi primita había dejado un dulce en el escritorio y se llenó hormiguitas. Entonces, ando batallando con ellas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es bien, bien sencillo, bien rápido. Lo único que vamos a hacer es tomar una esquina y vamos a hacer un gajito. Así. Ok, vamos a hacer un gajito. Y este es el lado que no brilla. Voy a hacer otro gajito. De este lado. Obviamente calculando que les alcance el listón. ¿Ok? Para que quede así. Como un ochito. Va a quedar así. Y bueno, yo aquí le aprieto, es mi forma de hacerlo. Aprieto y va a quedar obviamente el mismo lado brilloso. Aquí está. Vamos a hacer otra vuelta hacia adentro. Así. Para que se vea. Y sin soltar el centro, voy a doblar hacia adentro. Dejándole un pedazo grandecito. Porque esto es lo que le vamos a dar vuelta en el centro. Ok, así es como queda. Muy, muy sencillos, muy rápidos. Ahora lo que voy a hacer es cortar de este hilito dorado. Voy a cortar un pedacito para hacer el nudito del centro. Voy a hacer un nudito cualquiera. Nada más para asegurar que no se vaya a estar moviendo. Y una vez que lo tengo, voy a cortar el exceso del hilito. Ok. Ahora solo queda con este pedacito. Vamos a darle vuelta en el centro. Así. Y bueno, si tú tienes una pistola de silicón, olvidé mencionarlo. Va a ser muchísimo más fácil en pegar esto. Yo aquí tengo silicón frío. Va a ser un poquito más tardado. Pero bueno, el resultado es el mismo. Pongo un poquito solo para que no se mueva. Y vamos a esperar a que seque. Obviamente si tú lo haces con silicón caliente, esto va a estar rapidísimo. Y una vez que ya esté seco, vamos a empezar a mover los gajitos. A separarlos. Y a darles esta forma gordita. Que se vean bien, bien esponjaditos. Este listón es bien, bien sencillo de moldear. Y bueno. Estos son así muy sencillos. Como para el relleno. Y bueno, así es como quedan. Aquí ya tengo otro hecho. Son muy sencillos de hacer. La verdad está rapidísimo. Y se ven muy muy bonitos. Y si quieres hacer los dobles, vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a hacer otro moñito, un poquito más pequeño. Y lo único que vas a hacer, en lugar de ponerle el centro, es empatarlo con el otro. Para que se vea así. Para que se vea uno más grande y el otro más pequeño. Y bueno. Eso es todo. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Te invito a que te suscribas en el botoncito que me parece que ahora está en la parte de abajo del video. En la cajita de descripción te voy a dejar mi página de Facebook. Y mi Facebook personal por si quieres estar más en contacto conmigo. Eso es todo. Quédate mucho. Nos estamos viendo después. ¡Gracias!